Eso que parece una locura es posible, y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Es una venganza, pero una venganza vil, vil porque se da sobre el pellejo de ciudadanos peruanos que nada tienen que hacer en este asunto. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha levantado mucha polémica, la indignación de los peruanos por las restricciones de entrada a México. Recientemente México impuso una visa para que los peruanos puedan ingresar a su territorio, argumentando un aumento en la inmigración ilegal. Esto provocó que el gobierno peruano respondiera con medidas similares, sin embargo pronto se dieron cuenta de que esto afectó el turismo mexicano en Perú y retiraron la visa, pero México por su parte mantiene la suya. Muchos peruanos están furiosos porque aunque tengan su visa no les permiten la entrada. Un ex vicecanciller peruano, Eduardo Ponce de Vivanco, comentó que esto es una venganza vil del presidente López Obrador, señalando que se enseña con ciudadanos que no tienen nada que ver en este conflicto. Están restringiendo el ingreso de peruanos en los aeropuertos Benito Juárez, en la ciudad azteca y en el aeródromo de Cancún. Para el ex vicecanciller Eduardo Ponce de Vivanco, esta es una venganza política del presidente López Obrador por el conflicto de la Alianza del Pacífico. Es una venganza, pero una venganza vil, vil porque se da sobre el pellejo de ciudadanos peruanos que nada tienen que hacer en este asunto. Entonces me parece muy reprochable y muy indigno que un gobierno se esté ensañando contra ciudadanos particulares. Y eso es lo que estamos enfrentando. Y creo que como gobierno nos corresponde no solamente protestar, sino indignarnos. Esto me recuerda a la experiencia de muchos mexicanos al intentar ingresar a Estados Unidos. Aunque tengan visa, pueden devolverte por cualquier sospecha. Es una realidad dura que viven muchas personas en Latinoamérica. Ahora vamos a ver algunos comentarios de la gente. Por ejemplo, Ángel Miguel dice que hay mejores destinos y que no se pierden de nada. Bruno Basó menciona que hay millones de países para visitar. Y otros usuarios se quejan de que el gobierno mexicano actúa sin considerar a los ciudadanos. Se llama Inet, dice, gracias, prefiero conocer otro lugar. Que le vaya bien, que le vaya bien. Aldo Gamarra dice, excelente, no viajen a México. La verdad es que muchos peruanos están viniendo y sí les permiten la entrada. Y pues algunos los han de regresar, como sucede en todo el mundo. Pero pues al que regresan es muy válido que se esté quejando. Un usuario que se llama Ashera, dice, todo por la tía Dina. Vamos a ver los siguientes comentarios. El Tauro nos dice, no hay nada en México, para qué ir. Si en México no hay nada, camarada, en Perú, yo creo que nomás tienes las momias esas que descubrió un mexicano que se llama Jaime Maussani. Que les quiere hacer allá un museo para que la gente los visite. Pero bueno, ese ya también fue un comentario muy cafofo de mi parte. Otro usuario que se llama Patriota Peruano, que tiene ahí como un mercenario en su punto de perfil, dice, El gobierno mexicano sabe que el peruano no hace nada para votar a sus políticos corruptos del gobierno. Por eso hacen esto, güey. Él está en contra de su gobierno. Ven, Gullión 2. Otro usuario dice, no, vengan. Supongo que este es un mexicano. Y que le dice a los peruanos que no ven. ¿Quién sabe si los peruanos, no sé en qué cantidad vengan a México, cuántos peruanos vienen al año, pero a México le apuesta yo creo que al turismo europeo, al turismo gringo, al canadiense y por supuesto al mexicano. Enrique Betancur nos dice, hay otros lugares mucho mejores, sí, así dice, al que se la dejaron ir, siempre dice lo mismo. Ratita 8 dice, da risa que acá a los mexicanos entren como perros por su casa. Hay que tener dignidad, con la misma moneda pagarle acá, dice, el turismo no tiene valores este gobierno. Bueno, la verdad es que cuando México les impuso visa, el gobierno de Perú hizo lo mismo, pues en venganza o en retosales, como quisieras decir. ¿Y qué hizo la gente de México? Dejó de ir. ¿Y qué hizo el gobierno de Perú? Yo creo que tuvo cárdidas millonarias, porque el turismo mexicano en Perú sí es un sector importante. Y pues retiró la visa, dijo, no, pues nos estamos dando un balazo en el pie nosotros mismos. ¿Cómo? Frank Buck dice cada país con su relación. Es una situación complicada. Los gobiernos toman decisiones que a menudo afectan a sus propios ciudadanos. Lo que se necesita es diálogo y soluciones que beneficien a todos, no solo a medidas que fomenten la venganza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo debería manejarse esta situación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video.